Hola, ¿cómo están? En estos momentos el Congreso golpista, asesino, co-gobierno con la dictadura de Dinabo Luarte están debatiendo el proyecto de ley por medio del cual el Congreso va a tener la decisión de elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En otras palabras, se están tomando por asalto el Jurado Nacional de Elecciones y seguramente próximamente van a hacer lo mismo con la OMP. Esto yo ya lo venía diciendo, era un proyecto de ley que primero lo presentó Acción Popular, que Acción Popular se ha convertido en topos de la Organización Criminal Fuerza Popular y ya con esto completarían la posesión de todos los organismos claves para el control total del país. No, con esto ya, olvídense que va a haber elecciones limpias, justas, ecuánimes. No, acá no, no. Si ven que no les está yendo bien, cambian al presidente, ponen otro. Porque aquí el asunto es político y económico, como lo es en el Tribunal Constitucional, que también lo tienen tomado, no. Ahí las decisiones van de acuerdo a los intereses que tengan la mayoría en el Congreso. Lo mismo va a pasar, pues, en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que, advertidos, ya estamos. Bueno, para despedirme les cuento que el presidente del Banco Central de Reserva, el gordito Velarde, gana 94 mil y tantos soles al mes. Eso es lo que se carga de dinero el gordito Velarde, por ser presidente del Banco Central de Reserva. Lo digo porque hay todo, pues, una campaña de decir que el Perú está perdiendo millones por las marchas de repudio y de defensa de nuestro país frente a la dictadura de Dina Volvarte, una dictadura que es estrictamente económica, empresarial y que está liderada por la organización criminal Fuerza Popular con fachada de partido político. El gordito Velarde se lleva 94 mil soles, 97 mil soles, con marchas o sin marchas. Y nadie dice nada. Nos vemos en una próxima entrega.